Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Y si por ti la bailaras mejor todavía Un reggaetón en el oscuro lo que quería Y si por ti la bailaras mejor todavía Mami yo sé lo que tú quieres Un perreo en el oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al muro y bailemos sin apuro Baby si vayas conmigo el sistema te lo configuro Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Y si por ti la bailaras mejor todavía Un reggaetón en el oscuro lo que quería Y si por ti la bailaras mejor todavía Dale que empieza la lumba ¿Por qué no bailamos si los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos si los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos No te seguimos, no te despegues Baby te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio Que me pone mal, tú me haces temblar Nos vamos a fuego baby, apaga el celular Qué rico el perfume, tu magia me consume Roca apretada y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero W es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Señorita se abrocha en el cinturón y se agarran a dos manos Llegó la verdadera turbulencia Los líderes Yucar que produce solo W Yandel W Music Sencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Hay el químico El dinero del movimiento Un reggaetón en el oscuro ¡Gracias!